Mientras la Comisión Especial para la Revisión de los Precios de la Canasta Básica trabaja un estudio de productos, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, señaló que el control de precios no es una medida económica que tenga sentido, que no trae consecuencias positivas, sino que provoca escasez, informalidad y que suban los costos, por lo que defensores de los consumidores no comparten su pensar, puesto que aseguran que de tener precios igualitarios y cómodos habrá una mayor demanda de productos, provocando que se dinamice la economía. Rebatimos la tesis a don Pedro Barquero, él es economista, a nosotros la experiencia nos ha dicho, si los carburantes provocaron que 80 productos se fueron al alza y esto provocó que Canasta Básica incrementara entre 600 y 700 lempiras, esto mermo las ventas, pregúntele a usted a los mercados, vamos a invitar a don Pedro Barquero que vayamos a los mercados, las ventas han bajado entre un 30 y un 40% y esto aquí perjudica también a los comerciantes y también se redujo el poder de compra, antes la gente compraba tres libras de queso, solo está comprando dos, compraba dos medidas de frijol, solo está comprando una, compraban carne de res, ahora como no ajusta están comprando ya los pollos, el pollo y muchas familias están comprando vísceras de pollo, esto mide también en el ciclo económico. Asimismo, para la presidenta del Comité de Defensa del Consumidor, las declaraciones del ministro solo es una muestra del pensar de los empresarios, que solo ven su propio beneficio y no ayudan a la economía del pueblo. Él tiene que cuidar sus propios intereses, más sin embargo, pues también como Codeco hemos tenido malas experiencias cuando se han hecho congelamientos de precios, muy malas experiencias, entonces porque nos han puesto hasta las rosquillas en miel, en esos congelamientos o los precios ya son más alterados que los que están, entonces lo que se tiene, hay varias situaciones que Codeco ha planteado, por ejemplo, el apoyo a los pequeños productores, pero que realmente le llegue ese apoyo, que no solo se hable, sino que se llegue, incentivar la feria del verdadero productor al consumidor, Codeco ya ha organizado algunas, ¿verdad? Se deben de incentivar, van a su pro, debe inyectarse de suficiente presupuesto, pero también renegociar precios, porque los precios de van a su pro son igual a la pulpería prácticamente. Desde otra perspectiva, este economista considera que es crucial para la economía nacional que la rebaja de los combustibles se proyecte en los diversos productos de la canasta básica, porque está comprobado que el salario mínimo de los hondureños no es suficiente para vivir. No creo que sea así, porque lo que necesitamos es precisamente buscar eso. Tenemos una ley de protección al consumidor y un reglamento muy buenos, muy excesos, sí, y a veces engorrosos para aplicarlos. Estudiándola uno se entera y sí se ocupa realmente una regulación de los precios, sobre todo por la crisis que tenemos, por la inflación y sobre todo también por la capacidad adquisitiva del hondureño que ha ido menguando la escasez de empleo. Con más de cuatro semanas de rebajas consecutivas, las gasolinas siguen siendo las que experimentan la mayor rebaja, específicamente de 3.58 lempiras la superior y de 1.98 lempiras la regular, cotizándose a 118.24 lempiras y 107.7 por galón a partir del 15 de agosto. En cámara y edición Franklin Amaya para Centro de Noticias GoTV les informó Andrómeda Díaz.